Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Damos inicio a la clase virtual número 14. Ya no sé con qué más abrigarme, así que me puse un sobrero a ver si de alguna manera también se me va el frío. ¿Qué les parece? Bueno, les quiero contar que empezamos a ver de a poquito los instrumentos folclóricos autóctonos argentinos. ¡Qué título, no! Bueno, nuestra primera región fue súper interesante, me encantaron los trabajos, pero es momento de dar camino y lugar a nuestra segunda región. La región del litoral. ¿Qué provincias vamos a hacer foco de esta región? Vamos a hablar sobre misiones, vamos a hablar sobre entrerríos y particularmente sobre corrientes. ¿Qué es de dónde traje este sombrero? Ahora sí, les quiero contar lo siguiente. Estas regiones tienen la particularidad de que determinadas danzas y músicas se repiten. Particularmente podemos estar hablando en esta región del chamamé, que tienen como instrumentos básicos el acordeón y la guitarra. ¿Qué les parece si se dirigen a la actividad que está en plataforma como siempre y pueden ustedes hacer un recorrido de esta actividad? No solo van a conocer a partir del minuto 5.50, así como les estoy diciendo, súper preciso, 5 minutos 50 del video que les envié, van a encontrar un fragmento con una explicación sobre esta región, sobre qué instrumentos suelen en esta región. Van a tener que elegir el que más les guste para dibujarlo y luego, a atentis, van a tener que completar unas imágenes que tienen debajo en la actividad, en donde ustedes van a tener que elegir qué canción retrata esa fotografía. Tienen que ver con fotografías, y se los anticipo, que son de esta región. A ver qué les parece. Muy buena semana, y les mando fuertísimo abrazo. ¡Chao, chao!